Bendiciones a todos ustedes, mi nombre es Roger Muñoz del Ministerio Cristo Libera, Ministerio de Liberación y Sanidad. El próximo video que va a ver, usted va a ver el poder de Dios ahí, el poder del nombre de Jesús, como lo demás somete y como la persona queda totalmente liberada. Y el próximo va a ser usted. Así que, por favor, sin más información, vaya a la página cristolibera.org Ahí encuentra más testimonios, ahí encuentra la forma en que usted se puede contactar con nosotros para que sea libre de ese poder de muñeco. A todos ustedes, bendiciones. Número de Jesús, ¿quién está ahí? Demonio, ¿quién eres tu demonio? Número de Jesús, responda, ¿quién está ahí? Número de Jesús, ¿quién está ahí? ¿Tiene derecho legal sobre esta mujer? ¿Derecho legal? ¿Qué modo que usted aparece, tiene derecho legal sobre esta mujer? ¿Tiene derecho legal sobre esta hija de Dios, sí o no? Número de Jesús, responda. ¿Tienes o no tienes? Ok. Ya sabes lo que vas a hacer, ¿no? Ok, eso es lo que pasa. Lleva todo de esta mujer. Para venir a decir todo. De la mamá, del paz, hijo, todo el mundo. No, del esposo, todo el mundo. Lleva todos los reinos de ahí. Lleva todas las cosas. Él envió para dentro del abismo inmediatamente en nombre de Jesús. Uno tiene derecho legal, tiene que irse enseguida ahí. Se acabó. ¿Quién es libre? ¿Fuera de ahí? Es la palabra de Dios. Libre. Es libre, mujer. Libre. Totalmente salés de ahí. Totalmente. Totalmente. ¿Qué pasó? ¿Cómo te estás yendo? ¿Qué pasó? ¿Qué estás yendo? ¿Qué estás yendo? Rápido. Estamos ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bendición. Toda su culpa la. Libre. Diga soy de Jesucristo hermana. Soy de Jesucristo hermano. La sangre de Jesús me compró. La sangre de Jesús me compró. Diga gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Por liberarme. Por liberarme. Yo lo amo. Yo amo a Jesús. Amén. ¿Cómo es tu hermana? Bien hermano. ¿Mejor? Mejor hermano. Hay algo que no sé qué pasa. ¿Dónde? En lo más profundo de mi pecho. Ok. Es algo muy terrible. Que yo siento. Ok. Dígame. Es algo que se apodera de mi sentido. Dígame. Señor Jesucristo. Eres hermano que tengo. Eres hermano. Es algo. Bendiciones a todos ustedes. Usted acabó de ver el video de liberación. Y de hecho es posible que ese video no fue terminado. Porque faltan más liberaciones. Así que usted puede ver la página de internet. Y ahí encuentra la continuación de esa liberación. Y si ustedes se informan de la información. Recuerden. Cristolibera.org Para que usted también sea. Usted también pida ayuda ahí. Y sea libre. Bendiciones. Chao.